Los títulos militares que se le fueron despojados al príncipe Harry a raíz de su renuncia a la familia real podrían tener nuevo dueño. La reina Isabel II le quitó los roles a su nieto, el duque de Sussex, cuando reiteró en marzo de este año que no volvería a asumir sus deberes reales dentro de la monarquía británica. En un principio se creía que el hermano mayor de Harry, el príncipe William, asumiría tales responsabilidades. Pero, al parecer, no es él. Se cree que a la princesa Anna, de 70 años, se le ofrecerá el patrocinio real y militar del príncipe Harry, de 38, y del difunto príncipe Felipe, quien murió a los 99 años. El experto real Thomas Macearcher Mills, fundador de la Sociedad Británica de Monárquicos, señaló que la única hija de su majestad debería recibir los títulos porque se la considera el miembro «más trabajador» de la familia real. La princesa Anna está muy «feliz donde está», no es de las que se preocupan, al igual que su padre, dijo Thomas a The Daily Star. Una y otra vez es considerada la miembro más trabajadora de la familia real. Sería un shock si no se le diera al menos la oportunidad de rechazar algunos de esos patrocinios que se han abierto. No es una tontería, es de ver, al punto, no es de las charlas triviales, lo dice claramente y de eso se trata el ejército. La princesa real está casada con el vicealmirante Sir Timothy Lawrence, por lo que entiende perfectamente a los militares. El experto real también expuso que el comportamiento de Anna, es muy bueno para los patrocinios que tenía su padre. Los patrocinios del príncipe Felipe han sido devueltos a la reina antes de ser redistribuidos entre los miembros de la realeza que aún trabajan, entre ellos el príncipe William Kate Middleton y la princesa Anna. Thomas Maciark Mills agregó, ella, princesa Anna, está constantemente haciendo lo que se espera de la corona y hay una gran diferencia entre su trabajo y el de su sobrino Harry, por lo que estará recogiendo mucho trabajo en los próximos años porque la corona ha perdido un jugador. Hay algunos que están abiertos de los patrocinios que fueron devueltos a la reina por Harry.